Hoy hay buenas noticias sobre nuestro querido Julio Preciado, que ya fue dado de alta, increíblemente, se salvó por un pelo. Su hermana Blanca Sánchez compartió una foto junto al cantante saliendo del hospital, como saben estaba en un centro de Mazatlán, Sinaloa. Estuvo recluido por más de una semana debido a una neumonía severa, la segunda en cuestión de meses. Como saben, Julio estuvo gravísimo, conectado a un respirador artificial, pero felizmente respondió al tratamiento y ya está de regreso en casa. Su hermana dio gracias a sus fans por todo lo que rezaron por él, por tantos buenos deseos y desde aquí le enviamos un abrazo muy fuerte. Sus palabras, aunque en tono de broma, siempre fueron parte de sus promesas al pueblo mexicano. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos.